que cinco personas de origen colombiano fueron detenidas la noche de este domingo acusadas de pretender robar esto al interior de un negocio ubicado en un centro comercial al norte de la ciudad de Guayaquil entre los implicados existen tres mujeres encargadas de generar la distracción veamos la nota llegaron hasta la fiscalía de flagrancias y allí pretendieron ocultar sus rostros ante la mirada acusadora de los presentes tres mujeres y dos hombres señalados como los presuntos responsables de un intento de robo al interior de un local comercial efectivamente el dueño local ya puso la denuncia, ya está hecho el reconocimiento de la denuncia así que ya se está armando el caso para ponerse el reconocimiento del juez el negocio se encuentra ubicado en un centro comercial al norte de Guayaquil de acuerdo con las versiones receptadas en la fiscalía las féminas iban con la intención de generar la distracción mientras los dos hombres se encargaban de sustraer los objetos de mayor valor en esta ocasión le apuntaron a la caja registradora aunque no lograron su cometido en ese momento los pide ayuda y fueron capturados cinco colombianos en este caso el propietario del local se dio cuenta de la situación y de inmediato puso en alerta a los guardias del centro comercial y estos a su vez llamaron a los agentes de la policía nacional logrando evitar que los implicados se retiraran del sitio con los valores que pretendían llevarse bueno, estamos tratando de vivir un asunto de robo ya en el momento que ya sea la audiencia respectiva ante los jueces los jueces ya pondrán la pena correspondiente informó José Morales Gracias por ver el video